El Centro Internacional Miranda y el Ministerio de Educación Universitaria tiene el placer de presentarles la Cátedra Libre Bicentenario con la conferencia El Amor entre Manuela y Simón a 200 años del encuentro. Todos los presentes sabemos que el 16 de junio se cumplieron 200 años del encuentro entre Manuela y Simón en Quito con la entrada triunfal del Libertador a esta ciudad. Hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy tenemos al compañero Juan Eduardo Romero Jiménez, diputado de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa de la Nación. Juan Eduardo Romero Jiménez es historiador, doctor en Historia Contemporánea de América Latina, docente de la Universidad del Zulia, investigador y especialista en procesos políticos contemporáneos. Además de director nacional del Centro de Investigación y Estudios Políticos y Estratégicos y miembro de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio del capítulo Zulia. Pues sin más preámbulos, vamos a explicar un poco la dinámica del día de hoy. Nosotros vamos a escuchar alrededor de 45 minutos al doctor Juan y luego podemos hacer preguntas que la compañera va a estar pasando los papelitos para que hagamos la pregunta por escrito. Se responde el ciclo de preguntas y respuestas y culminamos la actividad. Así que, bueno, un placer para el Centro Internacional Miranda presentar al compañero Juan Eduardo Romero Jiménez. Bien, Anabel, compañeros, gracias. Realmente un gusto para mí esto. Extraño y justifico la ausencia de nuestro amigo Domingo Medina, responsable del Centro Internacional Miranda, por razones de salud y de prevención. Pero aquí está todo el equipo acompañando. Agradezco además que la respuesta fue inmediata. La semana pasada que tuvimos una jornada bien interesante con mi otro buen amigo Luis Pellicer, analizando los 10 años del Plan de la Patria, le planteaba la realización de dos actividades. Esta que hoy estábamos teniendo y una próxima que deberíamos planificar con el Centro Internacional Miranda a propósito de los 200 años del encuentro de Guayaquil. Esta actividad ya salda a la mitad de esa deuda y, bueno, debo reconocer esa iniciativa. Yo les traigo un conjunto de consideraciones. Y no es fortuito el título de la presentación. Manuel y Simón, una relación y tres aproximaciones. Y debo comenzar, como historiadora al fin, llevo agua a mi molino, señalando ciertas particularidades y desviaciones históricas y historiográficas que han sucedido en torno a Simón y Manuela. Lo primero es la influencia de una historiografía que se ha concentrado esencialmente, y tampoco es tan malo en la parte romántica de ese encuentro, pero detrás de ese aparente abordaje inocente hay una visión esencialmente patriarcal. Una visión absolutamente patriarcal. Es decir, es la exaltación de Manuela por su relación con Simón y el ocultamiento y la invisibilización como ocurre en general al abordar el periodo de la independencia con la participación de la mujer en la independencia. Es un problema que aún pervive y aún persiste en la historiografía dominana. Y es un elemento que nos confronta a los que militamos en esta idea de la historia insurgente con la academia y con las academias de las universidades, incluso de las que yo formo parte, la Universidad del Zulio. Y esto tiene que ver con algunos elementos antropológicos y socioculturales muy interesantes desde el punto de vista de la deconstrucción, de la descolonización, de un escenario donde desmontemos los mecanismos de dominación. Es decir, ese abordaje que constriñe a Manuela en su relación con Simón oculta una doble faz. Por una parte, lo que ya he comentado, esa visión patriarcal, dominante, machocéntrica, de que la historia tiene que girar es en torno a los héroes masculinos del proceso de independencia. Pero en segundo término, que es un, por así decirlo, un aderezo para que entendamos el ocultamiento en torno al papel de Manuela y con Manuela una cantidad enorme de mujeres en el proceso de independencia, es obviamente esa dominación cultural. Y se le agrega en el caso de ella el hecho de que su vinculación con Bolívar la transforma adicionalmente, no solo en un objetivo, por su condición de mujer, sino en un objetivo por su condición de defensora del Bolivariano. Entonces, este es un tema sobre el cual creo que hay muchísima tela aún que cortar, hay muchísimo que hacer en términos historiográficos. Y que, lo comentaba ahora con Anabel, pasa incluso por cómo se ha intentado desvirtuar la memoria de Manuela. Como ustedes saben, el diario de Manuela y el diario de Paiva aparecen públicamente muy entrado del siglo XX. En 1995 se hace la primera edición pública de esas comunicaciones en América Latina. 1995. Es decir, estuvieron más de 150 años ocultos por una historiografía que insiste, que persiste, no solo en la visión patriarcal, sino que insiste en la minimización, en la reducción del papel de Manuela y de las mujeres como simples acompañantes de los grandes héroes. Este tema historiográfico es un tema que sigue siendo una gran deuda, medianamente saldada ahora en el caso venezolano, con los trabajos extraordinarios de Iraida sobre el papel de la mujer en la historia de Venezuela y el texto que no he tenido la virtud de leer, pero estoy seguro que por estar Diana detrás de eso debe ser bien interesante que fue presentado en esta misma dinámica. Pero creo que todavía queda muchísima tela por cortar porque ahí hay un elemento que, fíjense, esto por ejemplo, La Mata, que acaba de editar la serie esta importante a propósito del Bicentenario, introdujo en los medios audiovisuales algo que es conocido, que es cómo las mujeres tuvieron que disfrazar su femenidad para aparecer en el proceso de guerra e independencia. Y hay cosas que todavía siguen pasando muy por debajo, por ejemplo. Fíjense, hay una coincidencia terrible entre dos polos de la confrontación, Pablo Morillo y Santander, Francisco de Paula Santander. Ambos emiten, en un momento de la guerra de confrontación, sendas órdenes para limitar el acompañamiento de las mujeres en los procesos de confrontación bélica. Miren lo que hace la coincidencia, es decir, dos polos de la confrontación ideológica, política, en torno al proceso de independencia coinciden en la misma visión patriarcal de evitar y de limitar, incluso con penalidades, porque lo que hace Santander es no sólo una directriz que emana una orden de alguien que es parte de la estructura de poder, sino que señala penas para aquellos que permitan que las mujeres acompañen los procesos de confrontación. Y eso, insisto, plantea un tema que sigue teniendo total vigencia. Yo vengo diciendo desde hace muchos años que lo que conecta a la revolución bolivariana, este proyecto bolivariano relanzado con la revolución de la emancipación bolivariana del siglo XIX, son lo que yo llamo tres problemas no resueltos. El problema de la participación, el problema de la igualdad y el problema del acceso a la propiedad privada. Son tres problemas no resueltos que han generado derivaciones muy importantes. Fíjense que en tema de la participación, la confrontación de Chávez con el capitalismo, si bien tiene una versión geopolítica, tiene otra versión desde la filosofía política. Es la confrontación de Chávez sobre la idea de la democracia y el intento a través de la carta de la Organización de Estados Americanos y de las declaraciones de la Cumbre de las Américas de insistir solo en la democracia representativa y poner a la democracia representativa como un modelo único en nuestra América. La confrontación abierta de Chávez que si bien comienza con su negativo en 1999 en dejar desembarcar tropas que bajo la figura de apoyo a desastres naturales pretendían llegar al territorio venezolano, adquiere una profundidad inusual en 2001 cuando dice Chávez en la declaración final de la Cumbre de Quebec nosotros no apoyamos esa declaración porque la democracia venezolana constitucionalmente no es representativa. Entonces el problema de la participación es un problema que sigue teniendo peso y si no vean ustedes el Partido Socialista Unido de Venezuela en los últimos procesos ha tenido que imponer la norma que las candidaturas para consejos municipales, consejos legislativos, diputaciones tienen que ser hombre y mujer y eso muestra la supervivencia la permanencia como muy bien lo sabemos de los mecanismos de dominación del patriarcado y eso va a la historiografía también. Nuestra historiografía sigue siendo una historiografía que obnubila que invisibiliza que oculta la participación de la mujer en el proceso de independencia y la constriñe acompañamiento de las tropas en el desplazamiento a lo largo del territorio y hay infinidad de textos no solo en Venezuela no solo en Venezuela insisto con el texto de Iraida Vargas que es de los más conocidos pero de historiadores en México en Centroamérica en Argentina en Chile que hablan por lo menos de 4 o 5 campos en los cuales las mujeres participan activamente fíjense por ejemplo Humbold en sus memorias cuando recorre lo que era parte del actual Ecuador señala como las tertulias en las tertulias en Quito la participación de la mujer con un elemento muy fuerte teórico de lectura es muy importante Humboldt siglo XVIII siglo XVIII Garibaldi que recorre América en un proceso posterior a 1830 señala que en su encuentro con Manuela queda asombrado del manejo que Manuela hace de la filosofía y eso es un tema poco oculto es Manuela el irreverente es Manuela la mujer que se atreve a volver a Bolívar su amante porque Bolívar es el amante no se los olvide ella está casada con Tono el amante es Manuela y si ustedes revisan las comunicaciones del libertador hay cantidad de comunicaciones de su entorno que le llaman la atención de cómo afecta a Bolívar la prestancia de Bolívar que él sea el amante de Manuela no importa que Bolívar en su paso arrasara con cuanta mujer se le viniera por delante pero él no podía ser el amante de una mujer casada Bolívar sí es permisible en esa lógica patriarcal y hay comunicaciones de sus generales diciendo que corte con Manuela que se distancie de Manuela que le perjudica en su prestigio porque Bolívar es el amante de Manuela vean el manejo y lo que eso significa en términos de la vida política de la época y en términos de la historiografía ese es un un elemento que yo creo que todavía debe ser abordado contundentemente luego está lo más evidente es decir se habla de Manuela por su gran amor con Bolívar y entonces se ignora y ignorando a Manuela se ignoran las contribuciones que hacían las mujeres de lo que hablaba de Humboldt es decir hay textos que señalan como las mujeres hacían reuniones en su casa y esas reuniones eran aprovechadas para discutir el ambiente político de la época hay cantidad de testimonios de como las mujeres fueron de las mejores espías por su condición social mujeres de la élite mujeres populares en memorias de la insurgencia por ejemplo fíjense cuando vemos analizamos el cuadro de Lobera del 19 de abril no aparece ninguna mujer ah pero en memorias de la insurgencia conseguimos cantidad de testimonios de mujeres de la bandera de pardas de mestizas de mujeres blancas que apoyaron la irrupción por ejemplo de Miranda o todas las iniciativas y son absolutamente invisibilizadas porque nuestra historiografía es una historiografía machocéntrica sigue siendo una historiografía machocéntrica y eso es un problema que nosotros no hemos abordado con la seriedad y la responsabilidad que se corresponde porque además y esto es muy típico de estas revoluciones y otras nos declaramos profundamente abiertos pero en la práctica seguimos siendo profundamente patriarcales en la práctica seguimos siendo profundamente patriarcales y dominantes y eso es una realidad y que habla de ese problema no resuelto de la participación y de la igualdad es en buen maracucho recuerden yo soy caraqueño pero asimilado a maracucho es una apertura de pura jeta de pura jeta es decir de pura palabra y eso es un problema historiográfico en 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 el abordaje de de Emanuel entendido esto ustedes me yo entiendo que la encendida internacional Miranda me trata a mí también que quiere que me sientan el calor de Maracaibo agradecido profundamente por esa iniciativa sobre eso sobre esas consideraciones es que yo hago tres aproximaciones que no son las naturales desde el punto de vista historiográfico la primera aproximación y la más contundente es que Manuela tiene su propio recorrido patriótico Manuela no es la mujer que convierte a libertador en su amante Manuela no aparece en en el proceso de independencia con su encuentro en Bolívar en 1822 ya Manuela existe y desde su existencia misma Ortega se decía que también una visión muy machocéntrica que el hombre es él y sus circunstancias bueno Manuela es la mujer y sus circunstancias hija de una mujer de la aristocracia ecuatoriana su padre un español parte también de la estructura de poder es hija no reconocida pero la familia materna de ella tiene tanto poder y el padre tiene tanto poder que pagan pagan a las monjas la educación de Manuela y Manuela luce desde un principio un lujo de los mantuanos de la época tener dos negras como sus acompañantes tener pardos y mulatos en la en el periodo colonial era algo muy normal pero tener a su servicio permanentemente dos en este caso dos mujeres esclavizadas afrodescendientes era una muestra de prestigio Jonatás y su otra compañera la acompañan desde niño y Manuela por esa circunstancia personal por esa circunstancia personal de ser de hijo de un hombre que es parte de la estructura de poder colonial y de una familia de prestigio es sumamente rebelde desde un principio tanto en su educación a través de las monjas como en su hacer de tal manera que cuando se inicia el proceso de independencia que en el caso de Ecuador es desde 1808 a 1809 su familia está vinculada a eso y esto es importante que lo digamos porque muestra esto que ha intentado ser ocultado de que Manuela tiene su propio recorrido histórico en el proceso de ruptura del nexo colonial y hay que ser contundente en esto que ha intentado ser ocultado o minimizado o subsumido por la historiografía limitándolo al encuentro que celebramos está muy bien lo conmemoramos la casuística que tiene una corona de laureles y le cae en la cara al libertador la mira en el baile se organiza y comienza su historia de amor está muy bien eso pero ella tiene su propio recorrido histórico ella no llega ahí por fortuna porque además la historiografía parece que la pone como si fuera una espectadora más en el recibimiento de Bolívar en Quito no Manuela tiene un recorrido prohibido su hermano que si es reconocido por su padre es un militar realista y por esa vinculación y esa inquietud de Manuela su hermano que es parte del batallón Numancia que es uno de los más importantes en Lima ella utilizando una de las condiciones que eran típicas de la participación de la mujer que era que la mujer convocaba a reuniones sociales y la reunión social se utilizaba para obtener información para discutir lo que estaba sucediendo Manuela por esas relaciones por el prestigio de su familia logra convencer a su hermano que es un militar importante en ese regimiento de Numancia y se pronuncia el regimiento se pasa a la causa patriótica eso es antes de 1822 y la historiografía lo oculta con toda la mala intención del mundo con la mala intención desde el punto de vista de la dominación antropológica y esto tenemos que ser contundentes al decir entonces lo primero es eso Manuela tiene su propia ruta histórica cuando cuando en el en el preludio de la batalla de Carabobo en 1821 y 1822 cuando ya Bolívar consolidado el proceso en Venezuela medianamente consolidado porque después viene la batalla naval del lado y la toma de Puerto Cabello cuando Bolívar piensa la campaña del sur que ya la había esbozado sucintamente en la carta de Jamaica y en el propio discurso de Andogostura cuando habla de la necesidad de que sea un proyecto gran continental Bolívar envía Sucre hacia lo que es actualmente Perú y Lima y Manuela contacta con Sucre pero antes de contactar con Sucre Manuela contacta con Sarmantín y esto también se ignora ¿por qué lo ignora la historiografía? Bueno razones múltiples sin lugar a duda Manuela es una insurgente yo cada vez que reviso la historia de Manuela me acuerdo Orlando Falborda y cuando decía Orlando Falborda en uno de sus textos que si hay una palabra que caracteriza la historia de la violencia en América Latina es insurgencia Manuela es una insurgente por su condición de mujer por no aceptar la sumisión por no aceptar los cánones sociales de la época por montar a caballo son múltiples las relaciones las descripciones de Manuela vestida con un poncho con un pantalón rojo cabalgando como hombre disparando como hombre lanceando como hombre sin ningún tipo de problema porque además era natural de la época colonial que la mujer tenía que disfrazar su feminidad para participar en ese proceso por esos mismos cánones machocéntricos y ella andaba así vestida sin ningún tipo de problema y ese va a ser uno de los graves inconvenientes que en su propio recorrido histórico Bolívar le reconoce pero además y aquí también otro tema historiográfico mucha gente muchos historiadores dicen que el reconocimiento y el aporte en torno a el papel de la mujer lo hace Bolívar con Manuela en la campaña Mirable hay cartas de Bolívar en la campaña Mirable reconociendo el valor de las mujeres trujillanas por ejemplo y el papel que ellas hacen en la campaña Mirable 1813 Bolívar conoce a Manuela en 1822 entonces el intento de la historiografía tradicional de ocultar elementos en torno a Bolívar y Manuela no es nada nuevo no es nada nuevo ese feminismo que es un proto feminismo porque obviamente en el momento no podemos hablar de feminismo de Bolívar si hay un reconocimiento sociológico Bolívar tiene una gran capacidad sociológica de comprensión y antropológica que se adelanta muchísimo a lo que es el establecimiento de la propia de las propias teorías sociológicas de comprensión de la realidad y esto también es importante que lo digamos pero insisto mucho en los esfuerzos que han sido constantes de limitar la relación de Bolívar y Manuela a una visión romántica plena de sensualidad y sexualidad que está muy bien incluso de 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 cosas súper cómicas yo no sé si ustedes han leído bien las cartas de Manuela y Simón hay una carta de 1823 Simón llega a Lima y Manuela se aparece de imprevisto y es la famosa anécdota donde lo rasguña y lo araña y lo muerde y lo rasguña y lo muerde porque ella llega sin avisar a la habitación de Simón y le consigue un arete de mujer que no es de ella y se pone como una furia dice él en el en el en su relato a Olear y en la carta y la primera carta es una típica ocurrencia criolla de Bolivia la primera carta él escribe mi muy querida Manuela vamos a dejar que esto se interponga entre nosotros este pequeño detalle así que compañeros ya sabemos si nos agarran en doble play le escribimos a nuestras queridas que por favor olviden ese pequeño detalle una cosa hace un momento ocurrente porque la primera carta le dirige como ocho cartas y la primera dice pero oviemos el pequeño detalle del zarcillo que conseguiste en mi cama ¿qué quiero decir con esto? insisto de nuevo que la relación se constriña a las cartas de amor que son una cuestión interesantísima desde el punto de vista del análisis del discurso no estoy negando la importancia de esa perspectiva pero su reducción elimina aportes que son exaltables y que tienen que ver con elementos que toda revolución si es revolución verdaderamente cultural debe exaltar que es el papel primordial de la mujer si nosotros a veces en lo personal lo digo como historiador como actor político que soy sin dejar de conocer el enorme valor del presidente y de nuestra estructura de poder a veces hacemos bastante y exclusivamente hincapié en reconocer la resiliencia del presidente de la estructura del poder y nos olvidamos del papel de las mujeres y por qué las mujeres fueron el epicentro desde el cual comenzó la guerra económica y el boicot contra nosotros y es que perviven esos atisbos de esa visión patriarcal eso reconocemos al presidente está muy bien es cierto su conducción reconocemos a dios dado reconocemos la estructura de poder del estado pero no lo hacemos con la misma vemencia al reconocer que es la mujer la que resistió aguas abajo que es la mujer la que hizo malabares en la estructura íntima del hogar en las organizaciones de nuestras de base ante la carencia de harina ante la carencia de harina de trigo ante la carencia de arroz ante la carencia de los 20 insumos de la cesta básica que empresas polares y otros elementos de la estructura de poder gran nacional utilizaron contra nosotros no lo decimos con la misma claridad ni con la misma firmeza y eso es un tema que debemos ser profundamente críticos en mi criterio estoy hablando aquí como historiador estoy hablando en mi posición como estudioso del tema histórico entonces bueno Manuela mucho antes de 1822 tiene una participación de hecho fíjense y de seguro que ahora lo vamos a minimizar también cuando el 26 de julio conmemoremos los 200 años del encuentro de Guayaquil vamos a hablar mucho de Bolívar y de San Martín y no vamos a hablar para nada de las comunicaciones que Manuela le dirige que son como 15 cartas donde le describe a Bolívar la personalidad de San Martín porque resulta que Manuela por ese papel de ser parte de la sociedad elitesca pero republicana y que convocaba reuniones en su casa y tenía relaciones y comprometía a otras mujeres era muy amiga de Rosa Campuzano que terminó siendo pareja de San Martín entonces ella cohabitaba tenía una relación con Rosa y a través de eso Manuela conoce a San Martín y a través de eso y San Martín la reconoce fíjense ustedes le da la orden caballereza del sol mucho antes de que conozca a Bolívar y eso también es ocultado ¿por qué le da la orden caballereza del sol San Martín? porque había logrado el pronunciamiento del batallón Numancia había convocado en su casa constantemente reuniones sociales donde se deliberaba Daniel ahí Manuel ahí mostró algo que la caracterizó hasta el final de su vida que es su gran capacidad de espionaje de establecer otras redes de mujeres y obtener información por ejemplo pasa desapercibida las comunicaciones de Manuela con José Flores presidente de Ecuador y pasa desapercibida el papel de Manuela en la contención de las visiones militaristas que hasta el día y antibolivariana que hasta el día de hoy caracterizan la sociedad militar y civil peruana contra Bolívar y ella es clave en esa primera confrontación que hasta el día de hoy se mantiene entre Perú y Ecuador por intereses limítrofes y hay cantidad de comunicaciones entre Manuela y Juan José Flores aunque vean ustedes uno de los cuatro perros que va a tener Manuela lo denomina Flores porque decía que eran los cuatro traidores Santander Delamar y Pael cuatro canes que tenía Manuela hasta el final de sus días y que decía que eran los cuatro perros que habían desintegrado el proyecto bolivariano pero esas comunicaciones entre Juan José Flores y Manuela advirtiéndole de los esfuerzos que desde Perú se hacían para una confrontación con Ecuador la historiografía las ha silenciado porque es contrañina Manuela el papel de la compañera de Bolívar y eso significa el ocultamiento del segundo rasgo que caracteriza la participación de las mujeres que era su capacidad de hacer inteligencia y contrainteligencia el tercero si es más conocido rasgo de las mujeres que también tiene que ver Manuela que es servir en la infraestructura facilitar financiar eso es otra cosa Manuela financió del peculio de su familia y del peculio familiar con Tor al ejército patriota comprando armas pagando vituallas comprando caballos etcétera y eso oculto también era la tercera forma que las mujeres tenían de participar y era la forma de participación en esa ruta patriótica que es el recorrido de Manuela y no solo de Manuela sino de cantidad de mujeres recuerden el caso de las tres mujeres que participan en la batalla de Bechicha que son muy reconocidas de las cuales hablaré en su momento pero lo que quiero en esta primera aproximación es señalar que Manuela tiene su propio recorrido entre el inicio del proceso de independencia y su encuentro con Bolívar y eso es ocultado con toda la intención por la estereografía entonces esta primera aproximación es importante que la tengamos insisto no está mal que nos guste el romanticismo y la sensualidad de sus cartas pero reducir a Manuela a esa parte romántica no es más que un mecanismo de dominación un mecanismo de subordinación un mecanismo de invisibilización del papel de la mujer y de invisibilización del papel de Manuela y de otras tantas mujeres que cantidad de mujeres no estarán en los archivos de causas de infidencia que existen en todos si existe acá existe en Quito existe en Santa Fe de Bogotá existe en Lima existen bueno en Buenos Aires existe en Ciudad de México existe en Monterrey existe en todas partes y no lo hemos hecho público porque muy seguramente como sucedió aquí el archivo estaba bajo el control de la Academia de la Historia o sea de los hombres ¿no? entonces es importante esta primera aproximación en mi criterio no podía comenzar de otra forma porque requiere requiere un abordaje mucho más mucho más serio entonces Manuel existe antes de su encuentro con Bolívar en 1822 y está enormemente influenciada por el ambiente revolucionario de la época a pesar de las trabas de su origen esto también debemos decir y eso tiene que ver insisto con su padre que es parte de la élite colonial hispana y la familia de su madre que es parte de la élite de Quito y de Lima y ella va a jugar un papel muy significante y muy significativo hasta el final de sus días hasta el final de sus días la segunda aproximación es quizás la que más abuso ha tenido en torno a Manuel en mi criterio que es el de la mujer combatiente e intelectual es la que más fieramente en mi criterio ha sido atacada mucho más que su tercera aproximación que es la de la mujer del proyecto bolivariano porque obviamente el ataque aquí tiene que ser furibundo porque Manuela es la representación de la no sumisión de la no obediencia de la insurgencia del papel activo de la mujer de lo que ha intentado por siglos y siglos de la historiografía dominante de ser oculto que es que la mujer fue más vital que el hombre en muchas de las operaciones de la guerra independencia y entonces se le sujeta y se le reduce siempre al acompañante Luisa Cáceres es la mujer de Arizmendi Manuela es la mujer de Simón y ya y esto es un tema gravísimo gravísimo desde el punto de vista de lo que llamamos la historia social la historia de las ideas porque Manuela es el ejemplo de la cantidad de mujeres que se vieron forzadas a enmascarar su feminidad para combatir para combatir segundo la relación con el libertador le facilita a Manuela la obtención de cargos pero ella es una anomalía histórica las otras mujeres tuvieron que disfrazar totalmente su feminidad para combatir y algunas de ellas murieron disfrazadas de hombres Manuela no Manuela fue reconocida como teniente luego como capitán y luego como coronela por solicitud de Sucre y ahí hay una discusión historiográfica sobre si participó o no realmente en la batalla de Ayacucho no queda claro en el parte de Sucre lo que sí queda claro es que Manuela fue clave en una de las acciones que se le reconoce a las mujeres que era en el tema de la organización logística y desplazamiento para la batalla y por eso es que Sucre le sugiere a Bolívar que la hacienda coronela y no tienen ustedes idea de la puteada que eso significó para Santander y todo el Estado Mayor la indignación de verla a ella vestida de coronel después de 1824 después de la batalla de Ayacucho y el reconcomio que eso significó en una sociedad tan clasista como en una sociedad colonial tan dominante y contado estos gorilas disfrazados y me perdonen los gorilas los animales por la comparación que habían en el Estado Mayor de Bolívar unos cromañones si alguna vez tenemos que buscar el eslabón perdido consigámoslo en el Estado Mayor de Bolívar sin lugar a dudas el eslabón perdido en la transición del hombre al mono entonces Manuela no era el único caso yo les hablaba a ustedes de tres casos reconocidos en la batalla de Pichincha Nicolás Ascurado Gertrudez Espalsa y Manuela Jiménez que participaron y fueron después reconocidas pero disfrazadas a su feminidad porque no se les permitía marchar es lo que la mata introduce en Caminos de la Libertad que se había mantenido absolutamente invisibilizado en la historiografía nuestra es un tema sobre el cual hemos ido muy lento me recuerdo al poema de Benedetti el futuro es lento pero viene seguro pero viene lento pero viene bueno pareciera que en la historiografía venezolana lento pero viene el tema del reconocimiento del papel de la mujer y el tema del reconocimiento del papel de la mujer en la revolución Manuela sabía cabalgar sabía disparar sabía lancear como cualquier hombre y mejor que algunos incluso pero además esa formación que le reconoce Garibaldi que le reconoce otros que la visitaron que leía los clásicos griegos y eso explica el amor tan extraordinario con Bolívar Bolívar tuvo cantidad de amores amores físicos amores de piel no amores en los cuales tú te sientes acompañado que puedes pasar horas y horas desnudo con tu pareja discutiendo ya no de cómo nos comemos mutuamente al hacernos el amor sino sencillamente cantidad de cosas sobre las cuales podemos compartir y disfrutar la cama además de otra manera y eso es lo que explica el gran amor de Manuel y Simón no solo la piel es la confluencia de cantidad de elementos que hace que la piel es muy buena pero la piel pasa con las ganas cuando hay más elementos de la piel obviamente la relación es más profunda incluyendo lo carnal y eso es lo que sucedió realmente con Manuel y eso es lo que la historiografía oculta para reducir a Manuela al papel de una mujer más de Bolívar no fue una mujer más de Bolívar y no fue una mujer más por su condición ideológica por su formación por su compromiso patrio y esto es importante que lo basate entonces es uno de los aspectos más poco desarrollados la inteligencia de Manuela que queda evidenciada en las advertencias en las cartas de Manuela sobre el hacer de Santander Manuel es de las primeras que casi le dice a Bolívar idiota que no te das cuenta que el tipo te está cerruchando las patas el desespero de Manuela es notorio en sus comunicaciones sobre la traición de Santander sobre Córdoba sobre Padilla sobre una cantidad que terminan sobreobando que terminan traicionándonos logró descubrir por esa relación porque las mujeres hacían las reuniones sociales compartían servían tragos y eso les permitía hacer inteligencia miren todo el mundo exalta el papel de Manuela en la conspiración septembrina de 1828 está muy bien pero la propia Manuela reconoce que es otra mujer la que le advierte y ahí se le olvida el nombre lamentablemente pero es otra mujer que en ese círculo le advierte están conspirando se están reuniendo van a eso y no será la única vez que Manuela salva al Libertador lo que llamaríamos hoy una inteligencia emocional que todavía ustedes las mujeres lo tienen ustedes se dan cuenta los que hemos tenido pareja yo tengo cuatro cuatro administraciones por el pecho y todas absolutamente todas siempre me han advertido de algún amigo alrededor y yo no me di cuenta pero yo no entiendo no veo ustedes tienen una inteligencia emocional que uno no la tiene y Manuela se cansó de advertirle a Bolívar sobre traiciones a su alrededor una cosa extraordinaria que deviene de ese análisis de las cartas entre Manuela pero que insisto de nuevo la hemos reducido al tema romántico al tema sensual al tema de la piel lamentablemente y eso es un aspecto poco desarrollado su notable inteligencia una inteligencia emocional la definiríamos hoy en día su participación en la organización no solo es en Numancia sino en la propia campaña que va a conducir a Sucre hacia Pichincha recuerden ustedes que hablamos mucho de las dificultades de Bolívar en su tránsito de Bogotá hacia Pasto pero no hablamos tampoco de las dificultades de Sucre y lo que lo lleva a la batalla de Pichincha y ese recorrido que incluye de un conjunto de batallas precedentes en toda Sucre resalta el papel organizativo el papel conspirativo de Manuela no aparece en la historia minimizado entonces fíjense y además no solo es que no aparece eso sino que Manuela en 1827 es clave en los esfuerzos que tropas colombianas hacen para evitar pronunciamientos de la élite militar y civil limeña que recuerden ustedes que vio con muy malos ojos el tema del desmembramiento del Alto Perú de Bolivia y que hasta el día de hoy no perdona a Bolívar y a los bolivarianos por lo que eso significa yo le decía a mi amigo diputado Julio Chávez que dirige la Comisión Especial para la Violación de los Derechos de los Venezolanos en el Exterior decía Julio en el caso de los peruanos es un tema histórico es un tema histórico que pervive ahí en la psicología social de los peruanos el odio hacia nosotros por ser bolivarianos y eso se agrega bueno a la belleza de nuestras mujeres la inteligencia y se le agrega un conjunto de elementos que explican esa violencia inusual de mujeres mutiladas desaparecidas en Perú tiene que ver con eso y el odio a los venezolanos en Perú o sea Manuela relata ese odio en sus comunicaciones a Bolívar en la inteligencia que hace dice los peruanos no te quieren libertador hay textos terribles contra el libertador escritos en Lima pero terribles terribles las peores cosas sobre Bolívar que yo he leído le he leído de historiadores peruanos exacerbando hasta lo último su odio por Bolívar al desmembrarle según ellos Bolívar y bueno lo otro que también siempre quisieron Guayaquil siempre quisieron el puerto de Guayaquil y Bolívar termina agregándolo a Colombia pero en 1827 hay comunicaciones de Manuela con responsables militares lo cual hablaba del prestigio militar que se había ganado es el segundo ocultamiento de esta aproximación si Manuela no es llevada a teniente a capitán y a coronela porque se esté tirando a Bolívar o Bolívar se la esté tirando a ella como ustedes prefieran es llevada por sus propios méritos y luce su uniforme y causa un gran escosor por lucir su uniforme sin ningún tipo de impedimento aparte de las cosas que organiza uno de los relatos es que en los preludios a la conspiración septembrina organizó en Bogotá una fiesta y carbureada como decimos en Maracaibo disfrazó un muñeco vestido de Santander lo sentó e hizo que los soldados simularon un fusilamiento eso causó un gran revuelo pero ya Manuela tenía información de la conspiración en la cual Santander sin participar activamente sabía y se hizo el loco fíjense de hecho que uno de los pocos grandes problemas que tuvo Bolívar con Urdaneta que fue uno de sus más fieles fue que Urdaneta le decía fusila Santander hermano fusílalo quiebralo antes que te friegue porque Maracucho pendejo se muere pequeño y Urdaneta no era la excepción entonces se murió muy viejo claro Maracucho pendejo se muere chiquito no muere chiquito bueno luego entre 26 y 28 hay una propia participación desde Bogotá de Manuela muy importante para denunciar las conspiraciones de Santander y eso también pasa oculto incluso en 1830 cuando las 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 votan de de Bogotá las votan de Bogotá porque ella conspira con Urdaneta recuerda que Urdaneta de un golpe de estado en 1830 intentando preservar el proyecto bolivariano y Manuela es parte de esa conspiración parte activa por el mismo hecho de que en la sociedad bogotana siendo ella de la aristocracia limeña es muy respetada y si hay otra sociedad aparte de la limeña más elitesca en la sociedad bogotana hasta el día de hoy hasta el día de hoy es como la valenciana en el caso de la historia de Venezuela y eso es un tema que también esta segunda aproximación es ocultada o sea la segunda aproximación es la más importante porque es la Manuela combativa es la Manuela intelectual es la Manuela decidida desaparecida prácticamente de la historiografía venezolana ya termino con la última aproximación la tercera es la más común la mujer apasionada que rompe los tabúes de la época la mujer que le dice a Bolívar y que Bolívar relata con toda la pasión sus encuentros pero sigue siendo ella la amante de Bolívar cuando cuando Bolívar es la amante de Manuela y yo creo que sobre eso debemos de trabajarlo contundentemente porque esa tercera aproximación bueno la estigmatiza porque es una mujer casada deja a Tom insisto Bolívar recibe enormes críticas en torno a esto pero ella tiene su propio liderazgo entonces esta última aproximación es la más común pero la segunda es la que más ha sido afectada y sobre la cual yo creo que debemos trabajar yo creo que con Manuela y con esto cierro cae aquello del poema de Benedetti vamos juntos compañeros con tu pueblo y con mi pueblo y quiero muchas gracias aplausos 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 aplausos